Bienvenidos a los servicios informativos de Andaluz Costa Nadoeste Rota. Tras pasar la Nochebuena y la Navidad, regresamos con las noticias y comenzamos como siempre con un repaso por los titulares. Hasta el día 30 de diciembre se pueden entregar las solicitudes para el plan de empleo. El PP dona a dos asociaciones locales el dinero de su convivencia de Navidad. Izquierda Unidad celebra su tradicional desayuno con la prensa. Este sábado vuelve el festival musical Inocente Rock. El Castillo de Luna acoge una muestra de fotografías sobre la India. La travesía invernal a Nado celebra este fin de semana su séptima edición. Los veteranos de la Roteño organizan una jornada de fútbol solidario. Todavía es posible entregar las solicitudes para el nuevo plan de empleo municipal. Hasta el 30 de diciembre pueden entregarse en las oficinas de Sodesa, en la Plaza de España, y pueden acudir a este plan de empleo tanto licenciados universitarios o graduados como profesionales de gremio. Se dará empleo a 30 personas desempleadas de la ciudad. Hasta el próximo 30 de este mes de diciembre está abierto el plazo para que los desempleados interesados puedan entregar sus solicitudes para el nuevo plan de empleo local que el Ayuntamiento de Rota va a poner en marcha y que permitirá contratar a 30 desempleados de la localidad por un periodo de tres meses. Este plan de empleo se divide en dos grupos para dar respuesta a los desempleados con titulación universitaria y a desempleados que sin tener esta titulación sí que tienen una cualificación profesional. En el primero de los grupos se ofertan 10 plazas para licenciados o grado en ciencias químicas, relaciones laborales o ciencias del trabajo, en arquitectura, ingeniería de la construcción o arquitectura técnica, y diplomados en relaciones laborales o ciencias del trabajo o graduado social en ciencias empresariales y en turismo. En el segundo de los grupos se dará cabida a oficiales de primera de albañil, de pintor, de electricistas, de cerrajero, de fontanero, conductor con carnet mínimo C1 más E, peones de albañil y peones de electricidad. Este nuevo PEL primará la antigüedad en el paro para intentar dar respuesta a quienes llevan más tiempo como demandantes de empleo, y en el caso del grupo de no titulados universitarios, también se primará a aquellos desempleados a los que les quede menos de tres meses para poder solicitar ayudas o prestaciones. Los desempleados interesados en este nuevo plan de empleo pueden entregar sus solicitudes y recibir más información en las dependencias de la Sociedad de Desarrollo Económico de Rota, SODESA, situadas en la primera planta del edificio García Sánchez en la Plaza de España. Además, las bases de la convocatoria también están a disposición de todos los interesados en la web municipal, www.aitorrota.es. El Partido Popular de Rota ha querido por tercer año consecutivo donar el dinero de su tradicional convivencia de Navidad a asociaciones locales de ayuda a los más necesitados. Como ya viene haciendo desde hace tres años, el Partido Popular de Rota ha destinado el dinero de su convivencia de Navidad a causas benéficas. Así, las asociaciones locales Humildad y Caridad y Saber que se puede han sido este año las beneficiarias de esta iniciativa solidaria, con la que según explicó la presidenta del PP y alcaldesa de Rota, Eva Corrales, se pretende aliviar a aquellas familias de Rota que lo están pasando mal. En este sentido, Corrales comentaba que desde el partido se ha preguntado a las citadas asociaciones qué productos son los más demandados por aquellas personas a las que atienden. Por ello, el dinero de lo que hubiera sido la convivencia de los afiliados y simpatizantes del PP se ha traducido en sendas cestas de productos de primera necesidad, aseo, limpieza y alimentos para ellos. Una actitud solidaria que ha sido agradecida por las presidentas de las entidades beneficiarias, Saber que se puede y Humildad y Caridad, que en el acto de entrega de estos productos recordaban que en la localidad existen muchas personas para las que acceder a un simple gel de baño, ya es un lujo. Por su parte, la presidenta popular, Eva Corrales, agradecía la comprensión de sus militantes al borcar nuestros esfuerzos en obras de carácter social, algo que ya se hace desde el Ayuntamiento de Rota con iniciativas como la cocina solidaria o la reciente puesta en marcha de un nuevo taller de empleo. Se me partía el alma antes hablando con las presidentas de las dos asociaciones porque ellas ahora ven en primera persona cuáles son muchas de las situaciones que hay y muchas veces la imposibilidad que se tiene desde la propia administración, es decir, desde los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, muchas veces las trabas y las complicaciones que hay, que nos encontramos para poder ayudar o abarcar el mayor número posible de personas que están ahora mismo sufriendo el desempleo o viviendo situaciones muy dramáticas de todo tipo, por falta de vivienda, por falta de recursos básicos, yo creo que se están viviendo situaciones muy complicadas. Al mismo tiempo, Eva Corrales ensalzó el trabajo que en Rota realizan asociaciones como Humildad y Caridad y Saber que se puede, a las que animó a que no desistan en su dedicación y entrega y a las que dedicó un fuerte aplauso. Por último, la presidenta del PP deseó unas felices fiestas a todos los roteños y roteñas, especialmente a aquellos que sufren las consecuencias de la crisis económica, recordándoles que hay mucha gente comprometida que trabaja por ayudarles. Izquierda Unida Rota celebraba esta semana su tradicional desayuno con la prensa local. Ondaluz Costa Noroeste estuvo allí presente y desde aquí queremos agradecer al partido el detalle que tienen con aquellas personas que nos dedicamos a informar a roteños y roteñas. Esta semana, concretamente el pasado día 24 de diciembre, Izquierda Unida Rota convocaba a los medios de comunicación de la ciudad para compartir con ellos el tradicional desayuno con la prensa que cada año organizan desde el partido. Así, representantes de Ondaluz Costa Noroeste, del periódico Viva Rota, el periódico digital Rota al Día y la revista cultural Habitantes y Gentes de Rota, acompañaron a miembros del comité local del partido en un desayuno celebrado en el bar-cafetería Periquito de la Plaza de España, donde se vivieron momentos distendidos y de convivencia. El coordinador local de Izquierda Unida, Manuel Carmona, aprovechó esos momentos para enviar un mensaje de felicitación tanto a los medios presentes como a roteños y roteñas, y para hacer un balance positivo del trabajo del partido durante el año que ahora termina. Carmona señaló que ahora más que nunca, en un momento en el que se están perdiendo numerosos derechos sociales, nuestra lucha, dijo, es aún más necesaria. Bueno, pues desde Izquierda Unida solamente desea a todo el mundo un feliz año, una buena fiesta y que el año que viene por lo menos sea un poquito mejor que este, ya que este nos ha dado más de un dolor de cabeza. Y simplemente eso, felices fiestas y que tengáis una buena entrada de año. Bueno, el balance general que hace Izquierda Unida es un año complicado, puesto que ha sido un año donde ha habido muchos recortes, ha habido muchas causas por las que luchar, y realmente nos sentimos satisfechos con el trabajo que se ha hecho, porque creemos que poco a poco la gente se va concienciando más de que el quedar en casa no es la solución, y que hay un motivo más por el que luchar, y que desde Izquierda Unida pretendemos ser la referencia para todos esos movimientos de lucha. El Festival Musical Inocente Rock se celebra este sábado en la Sala Pandero, y el único requisito para poder entrar es llevar bigote. Este sábado 28 de diciembre se celebra una nueva edición del Festival Inocente Rock, al que para poder entrar exigen un dress code como mínimo particular. Hay que lucir un buen bigote, ya sea natural o de pega. Con ese único requisito se puede disfrutar de un cartel con lo mejorcito de la escena musical provincial, y a veces de más allá, una iniciativa que desde hace siete años pone en pie la Asociación Gentos y Gentas y Producciones Mecánicas, que cuenta con la colaboración de la Delegación Municipal de Juventud y de otras empresas locales y de la provincia. Este año el cartel de esta cita musical ofrece a sus fans más acérrimos las actuaciones de bandas como Pelomono, Los Jaguares de la Bahía, Furia, Estereobac y Acid Tuna. Música para todos los gustos, que va desde el surf turbulento y el rhythm and blues de Pelomono hasta el rock de la banda del reputado productor y padrino del indie nacional Paco Loco, y algunos integrantes de otras bandas nacionales en Jaguares. El western rock de Furia, el power pop de Estereobacs, que juegan en casa, y el rock bailable y electrónico de Acid Tuna. Un suculento menú que tendrá su entrante el día 27 de diciembre en la calabaza mecánica con la participación de los vinileros del Club Carabé, grandes coleccionistas de singles de la provincia, y que continuará el mismo día 28 con la celebración en el mismo local de su tradicional rhythm and food, esta vez vestido para la ocasión con un inocente a rock, elaborado por un valenciano conocedor de las artes paelleras. Ya por la noche, a partir de las 22 horas, en la Sala Pandero comenzará el festival. La entrada es gratuita, aunque los asistentes podrán contar allí con una barra de bar. Habrá además sorpresas, pinchadiscos, visuales y concursos. Y sobre todo, como hacen los organizadores desde el cartel anunciador, asegurar a todos los interesados que aunque se celebra el 28 de diciembre, este festival no es ninguna broma. El Castillo de Luna acoge durante todas estas fiestas navideñas una muestra fotográfica. Bajo el título La India Infinita, es un recorrido por las fotografías del fotógrafo gadidano Óscar Cárdenas. Hasta el día 30 de diciembre puede visitarse en el Ayuntamiento de Rota, en la sala multiuso situada en la planta baja, una exposición de fotografía enmarcada en el programa de COC de la Diputación de Cádiz, del fotógrafo Óscar Cárdenas, un gaditano que comenzó de manera autodidacta y que poco a poco en talleres de fotógrafos de gran prestigio y diseñadores gráficos, ha alcanzado un alto nivel de calidad con un trabajo que ya ha expuesto en múltiples salas y le ha hecho conseguir varios premios e impartir sus propios talleres. Su primera colección sobre Marruecos o la creación junto a Bifocal Estudio del colectivo Diafragma fueron dos pasos más en su carrera fotográfica, que tras dos viajes a la India se enriquecieron con dos nuevos trabajos, titulados Hijos de un mismo Dios y La India Infinita, que expone ahora en la ciudad y que está compuesto esencialmente por coloridos retratos y algunos momentos especiales bajo la mirada del fotógrafo. Esta nueva propuesta de la Delegación Municipal de Cultura que dirige el delegado Antonio Izquierdo suma alternativas de ocio cultural para los ciudadanos y visitantes que en estas fechas navideñas disfrutarán de unos días festivos. Este domingo el puerto deportivo y pesquero de la localidad acoge la séptima travesía a nado Pedro Machuca. Los valientes que se atrevan a enfrentarse a las frías aguas del mes de diciembre están citados a las 11 de la mañana del domingo 29 de diciembre junto al Barágora para disputarse la prueba a las 12 de la mañana. Tras la celebración de esta competición navideña se hará entrega de una placa a los agentes de policía local Antonio Rebollo y Marco Antonio Trujillo. Y para entrar en calor, al término de la travesía se ofrecerá una tacita de caldo de puchero a los participantes. Todo un espectáculo deportivo y navideño que no hay que perderse. Los veteranos de la Unión Deportiva Roteña volverán a celebrar tras el éxito de la anterior edición una jornada que unirá fútbol y solidaridad. El objetivo, recaudar el máximo posible de alimentos para cáritas. Los veteranos de la Unión Deportiva Roteña organizan la segunda jornada de fútbol solidario para recoger alimentos para cáritas interparroquial. Una jornada que comenzará a las 9 y media de la mañana del sábado 28 de diciembre con la participación de los equipos bases del Rota, de la Roteña, la EFIMEVA, el Villa de Rota Fútbol Sala Femenino, un combinado de la base naval, Sentimiento Flamenquista Veteranos y los veteranos de la Unión Deportiva Roteña. Estos veteranos llevan varias semanas dando los últimos retoques a esta segunda jornada de fútbol solidario que pretende unir el deporte y la solidaridad. Una iniciativa que comenzaba hace cinco años cuando este grupo de jugadores veteranos concertaron un partido para recaudar alimentos para cáritas. Pero descubrieron que no era suficiente ya que se daban cuenta de la necesidad de aumentar esta cuota de solidaridad en una sociedad cada vez más necesitada de ayuda. La temporada pasada se optó por acercar a los dos clubes roteños y enfrentar en una serie de amistosos a sus equipos base. La iniciativa tuvo un calado increíble con un ambiente espectacular y con una recogida de alimentos sin precedentes en Rota, algo más de 4.000 kilos, a lo que había que sumar una cantidad de dinero en metálico. Este año se ha dado un giro más a la tuerca con la participación de la EFIMEVA, del Villa de Rota de Fútbol Sala Femenino y del combinado de la base naval. Para cerrar esta jornada con el partido de veteranos entre la Unión Deportiva Roteña y el Sentimiento Flamenquista de Jerez. Esta jornada no queda solo en los partidos. Los veteranos de la Unión Deportiva Roteña están llamando a las puertas de negocios y particulares para recaudar la mayor cantidad de alimentos posibles. Han conseguido las camisetas del Swansea de José Alberto Cañas, del Real Zaragoza de José Mari, del Córdoba de Javi Zafra Jr., del Numancia de Pablo Niño, la indumentaria del portero titular del Málaga, Willy Caballero, y las camisetas oficiales del CD Rota y de la Unión Deportiva Roteña. Todo para realizar una rifa y recoger aún más dinero para esta noble causa. El cartero real recogerá todas las ilusiones de esa cantidad de chavales que tendrán en el Navarro Flores un punto de encuentro de este fútbol solidario. Pues esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo. Nosotros les volvemos a dejar con un villancico de Zambomba de Rota que actuaban el pasado fin de semana en el Auditorio Municipal. Con este ambiente navideño les dejamos hasta mañana. Gracias por seguirnos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!